vámonos que nos vamos bueno ahora estoy en conversación en el facebook con nacho que me acaba de decir que hay muchísima gente buscando marzolus que ha ido hasta un autobús de albacete así sí 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 pues mira mientras están buscando los marzolus no están buscando otra cosa qué lista eres hombre 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 a mí si me das a elegir a ver si lo puedo mantener aquí a mí si me das a elegir yo prefiero mil veces esto que los marzolus ah ya lo que dice la gente que no hay marzolus que no hay que no hay que no hay que no hay marzolus eso dice como platos como platos a ver si puedo pero guapísimo vale están macizos macizos esto sí que está macizo esto muy poca chicha a mí me gustaría tener la mesa está llena exagerado escucha nosotros hemos salido y hemos cogido cinco cajas en cinco horas el que se me ha adelantado la gente que se me ha adelantado la gente a coger las colmenillas no 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 las colmenillas te estoy diciendo la gente y me dice que sí se me han adelantado dos semanas y media a ver dos semanas y media se me han adelantado ya al bosque y media se me han adelantado si estoy en mala posición todos los capiluchos si ahí ya ves esto 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 es vamos esto es lo mejor lo mejor que te puedes encontrar esto es una maravilla ya que te gustan tanto por eso hoy me ha sabido eso y les he dicho a la ya podéis salir a coger marzolus si nosotros no vamos a coger marzolus porque no queremos más y dicen que no hay que dicen que no hay y ahora otro juan juan no me acuerdo el apellido dice que él dónde va que todavía no ha visto ninguno comido y está el suelo está el suelo de trozos que no sabe ni por dónde pisar claro que no claro que no eso ya lo sé yo pero cuando se los comen pero cuando empiezan a comérselos cuantos hay muchísimos hay muchísimos hay muchísimos y gigantes y cuando hay muchísimos y gigantes es que ni la gente llega donde llegamos nosotros seguro por eso nos cogemos como platos como platos con los bordes redondeados cerrados pretos duros como piedras pesan medio kilo cada uno eso es bárbaro y la suerte que tuvieron el otro día fue esa que llegué y había nieve pero tengo un vídeo tengo un vídeo escarbando en la nieve me quedé helado me quedé helado bueno estoy aquí de cuclillas no pero yo creo que bueno más o menos se aprecia no hoy hemos cogido unas 600 a mí no me digas de contarlas si no no las he estado yo más o menos echándole un ojo porque habrían habían grupos de casi 20 de casi 40 y las que se han quedado las que se han quedado las hemos tapado y las que se han quedado y todo el mundo todo el mundo marzolus hacéis bien vale nosotros tenemos más colores y colmenillas nosotros tenemos de todo bueno más adelante otra cosa si esta semana ya tocarás alguna cosa ya diferente verdad que si pero es que yo mientras haya de esto no me muevo del monte yo lo sé hoy las hoy pero si las pero si las hemos cogido a cajas si las hemos cogido a cajas es una pasada eh venlas así un poquito de la dedita y venlas ahí una dos tres cuatro a pegadas a pegadas pasa que ahora veremos a ver cómo va esto ahora esperaremos a ver habrá que ir mirándolo eh el tiempo porque son muy delicadas habrá que ir mirándolo si hace viento si la seca si la puntita y ya no va esto es esto es una de las maravillas de la naturaleza esto es una muy bonita es una eso esto que sabes dónde están esto que sabes dónde están y que te asomas y y y ves todo el suelo lleno de bichas de estas le faltan dos semanas y media o una cosita así y luego yendo bien pero si es que duran hay ha habido años que han durado doce días trece días no no ha empezado ni la temporada antes de empezar la temporada se han terminado no pero el tiempo que las ha las ha parado las ha secado si pero bueno el fin y al cabo mira lo que va adelante lo que va adelante va adelante lo que va adelante va adelante si la semana que viene bueno si más o menos si no no lo que haremos es haremos lo de siempre nosotros vamos haciendo zonas y dejamos descansar esa zona dependiendo de la humedad que tenga el terreno y dependiendo del tiempo que vaya a hacer las tenemos claro las tenemos todas cubiertas y tenemos que volver otra vez al sitio y va en función de la climatología y la metodología por eso vas cogiendo esta barbaridad fuera de temporada es que la temporada no ha empezado como tú lo estás controlando claro te digo aquí allí a este lado al otro lado tú sabes eso tú sabes eso lo que es no te equivocas no y mira y mira que al principio cuando hemos ido llevábamos nueve las nueve que estaban ahí en un pegote y nos íbamos para casa y dios me cago en la mar te apuestas que están ahí te apuestas que están ahí madre de dios eh para donde miraras y estaban estaban mira si estaban ahí está la muestra mira si estaban ahí está la muestra bueno las voy a encargarme yo de de bueno ya ves y espérate vamos a enseñar voy a enseñar alguno alguno bueno y escucha y de bichos de estos de bichos de estos pues tenemos los que queráis no es que no quiero enfocar ahí a ese lado no quiero enfocar ahí a ese lado de esto de esto tenemos de estos tenemos los que queráis a ver están ahí a ver si puedo retirar un poquito más esto para atrás y esto para adelante no pues pues son pequeños están macizos 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 mirad 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 ese que que lámina tiene más blancas mira mira no todos todos no si da igual si da igual por donde tires da igual ya puedes tirar ya puedes tirar para donde quieras da igual para donde quieras ay que marzolus tengo no esto que no hay mira 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 no se puede retirar es que si no está un poquito mira cógelo ese está guapísimo bueno voy puedo coger y poner alguno más no mira voy a decir es que no quiero enfocar todos los marzolus callejos es que no quiero enfocar deja es que es que no quiero enfocar no si hay para poner los que quieras eh si hay para poner hay para poner los que los que quieras vamos los que queráis has visto has visto como están los limpitos que les he dejado si yo esto no lo limpie no señor no señor no limpia ni uno ay mirar 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 si tú con el whatsapp ese ya tenías bastante mirar mirar si mirar si cago en la mar bueno no podemos salir de casa como que no no si hemos empezado no y aún dice si no hay bueno ya espera es que hay más eh pero lo que pasa es que no los quiero traer no no pero si no no pero si es que si es que hay más eh hay más eh madre mía bueno madre mía mira 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 si que me voy a hacer unas cosas si ala pues vete 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 a hacer unas cosas y no es que sean pequeños eh no no están vete a hacer unas cosas que hoy ya te lo has ganado vale ala vámonos que tenemos las colmenias creciendo a la semana que viene más y marzolos no queremos más con dos bemoles jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj